Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo Aquatic para Aquamarket. El Aquatic de hoy es cómo instalar un canister, un filtro canister. En este caso lo voy a hacer con esta marca que es Fulton Nature System, pero realmente el principio es casi el mismo para todas las marcas. Entonces yo sé que nos va a servir bastante porque cuando uno vende un canister en las tiendas normalmente hay personas que no están acostumbradas a los manuales como todo buen latinoamericano. Entonces yo sé que esto les va a servir bastante para cuando compren cualquier tipo de canister. Entonces vamos a arrancar con el Aquatic. Bueno, entonces vamos a destapar el canister, vamos a mirar las piezas que normalmente trae un canister y les voy contando. Entonces, lo primero, la canasta como tal. La mayoría de las marcas lo traen de esta manera y acá están las canastas adentro. Muchas de las marcas de canister no traen el material filtrante o lo traen muy por encimita. Entonces eso lo vamos a ver en otro video. Partes así a tener en cuenta en un canister es que tiene una entrada y una salida. Aquí vamos a conectar las mangueras. Y aquí, bueno, ya les voy a mostrar eso. Y los otros tienen algunos... Este sistema que es para apuntar el canister, que es cuando esté conectado, voy a hacer que el canister me succione de agua y se me llene de agua. Primera parte. Y casi siempre todos traen este tipo de cajas, donde vienen las mangueras y los accesorios para conectar el canister al filtro... Eh, para conectar el canister al acuario. Entonces, manual, que se deberían de leer. Y acá está, la manguera. La mayoría de las marcas traen una manguera completa, que va desde los 2 metros hasta los 5 metros como el Fluval FX6. En este caso ya vienen las dos mangueras cortadas. Tenemos los dos accesorios para pegar la manguera al canister. Uno de entrada y uno de salida. Algunos canister las traen juntas las dos. O sea, eso depende de la marca. Por ejemplo, los Fluval, el 107, el 207, las traen así juntas. Los Fluval grandes las traen así separadas. Los Eheim las traen juntas y algunos separados. Entonces, son estas. Esos son los accesorios que se utilizan para poner en la parte de acá las mangueras. Y está la entrada y la salida del agua. Entonces, vamos a instalar el canister. Algo que tenemos que tener en cuenta, es que la mayoría de marcas que vienen con este sistema de canister, con el motor acá en el cabezote, recomiendan poner los canister debajo del acuario. Y lo ideal es que esta parte esté inferior al nivel del agua. O sea, no es muy recomendado poner el canister en esta posición, sino siempre en el piso. Y las marcas también dicen una altura máxima. Desde la base, desde el cabezote, hasta el nivel del agua. Normalmente va desde los 60 centímetros, 50 centímetros, hasta el metro 20, metro 50. O sea, que yo fácilmente este canister lo puedo poner en el piso y el acuario estando aquí a 90 centímetros de altura no va a tener ningún inconveniente. Entonces, ahora vamos a instalar las mangueras. Les muestro cómo se pone en el acuario. Y bueno, como les decía anteriormente, la mayoría de las marcas traen una manguera completa. Entonces, hay varias recomendaciones. La primera es cortar la manguera a la mitad, ¿cierto? O la otra es, según la altura del mueble que yo tenga, pues voy a cortar los dos tramos, según como yo los necesite. Porque la idea es que el canister, o sea, entre más derechas de la manguera y menos curvas tenga, pues el canister va a trabajar con toda su potencia. Entonces, ya les voy a mostrar. Vamos a poner el canister en el piso y según eso, pues miramos si vamos a cortar o no las mangueras. Entonces, estas ya vienen cortadas y lo que vamos a hacer es colocar la entrada y la salida. Estas dos llaves, en este caso, en este canister, son totalmente iguales. Entonces, no es indiferente si una es para la entrada y la otra para la salida. Entonces, vamos a poner la manguera y esta ruedita es para apretar la manguera y que no vayamos a tener ninguna fuga. Y aquí está la llave cerrada. Vamos a hacer lo mismo con la otra manguera y la apretamos. Entonces, ahora vamos a conectar la manguera acá a estos adaptadores simplemente girándolo. y una ventaja que tienen este tipo de adaptadores es que se pueden girar entonces nos ayuda a acomodar muchísimo mejor las mangueras. Ahora vamos a conectar las dos. Ahora lo que vamos a hacer es voy a llevar el canister al suelo y vamos a conectarlo al acuario y les voy a explicar por qué y dónde deben de quedar las mangueras. Bueno, entonces ya tenemos ubicado el canister debajo del acuario. Puede ser en esta posición, puede ser en esta posición. Lo importante es que cuando salgan las mangueras evitar que se doblen o que tengan una curvatura excesiva para mermar pues como la calidad y la potencia del filtro como tal. Y algo que no les dije ahora es el otro tipo de canister son los que tienen los motores externos. Eso sí dan la posibilidad de ponerlos más cerca del acuario. Entonces se pueden poner en muchas ocasiones al lado del acuario como los jet filter de ADA o algunos de Hime o Fluval. Pero de todas maneras lo ideal es siempre ponerlos abajo. No solo por estética sino que también los motores trabajan mucho mejor. Pero bueno. Vamos a tener entonces aquí las dos mangueras. En este caso esta manguera de la vaca es el out o el outlet que es el que me lleva el agua del filtro al acuario. Entonces normalmente esa manguera siempre va a ser la que vamos a evitar a cualquiera de los dos frontales del acuario a este lado. Y el inlet que es la otra manguera es el que toma el agua del acuario y la lleva al filtro. Ese se va a poner en este lado. En este mismo lado. Normalmente todos los canisters hasta acuarios de un metro cincuenta se deben de colocar las dos mangueras en uno de los laterales. Si estamos hablando de un acuario rectangular. De esa manera vamos a asegurar que el agua viaje hacia este lado y haga este recorrido completo. Si yo coloco por decir el outlet acá y el inlet acá simplemente el agua me va a viajar de acá a acá y no me va a hacer un recorrido completo entonces no me va a limpiar bien el acuario. Entonces ya sabiendo eso vamos a ponerle los accesorios. Este que es el outlet viene de la misma manera ponemos la manguera la apretamos y la ponemos. Esto es lo que debemos de evitar entonces deberíamos de cortar la manguera para que quede el recorrido más rápido. Ahora si ustedes están pensando en pasarse de casa o pronto hacer un mueble más largo pues dejen la manguera así como para que no tengan que volver a comprar y puedan pensar en tenerla pues les hemos dicho para que no tengan que volver a comprar una manguera entonces la ubicamos acá y este es el accesorio del outlet también aquí lo que podemos hacer es colocar lily pipes sea de acero o sea de vidrio podemos cambiar esos accesorios por lily pipes que son muchísimo más estéticos y se ven mucho más bonitos eso lo vamos a ver después y todas las marcas traen estas chupas que realmente pues no duran bastante pero no duran mucho honestamente para poder ubicar de la mejor forma las mangueras entonces en este caso puedo poner una interna para sostener esta acá y puedo poner una externa y de esa manera ubico el outlet me parece pues ya su opinión personal que es un accesorio demasiado grande para pues para este acario en este caso con un acario más grande de pronto se puede ver más bonito y vamos a conectar la otra manguera de la misma manera ponemos apretamos y este es el inlet o el in normalmente todos los canisters traen extensión para este tubo entonces dependiendo pues el diseño del tubo acuario lo podemos poner más más profundo o normalmente cuando se hace un acuapaisalismo que el sustrato está tan alto atrás pues no se pone así miren que trae esas extensiones pero en este caso pues yo lo dejaría de esta manera y voy a terminar de ubicar las chupitas y les explico cómo llenar el canister de agua las chupitas y les explico las chupitas entonces ya que ha instalado el canister varias cosas recuerden por favor la posición algo muy importante es que no importa el outlet que tengan ustedes traten de direccionarlo siempre a la superficie del agua para poder ayudar a la oxigenación recuerden que la oxigenación de los acuarios no dependen de las burbujas dependen del movimiento que hay en la superficie del agua ahí es donde hay el intercambio gaseoso eso es lo primero segundo cómo llenar un canister entonces hay varias alternativas una es destaparlo llenarlo con agua y cerrarlo otra alternativa y es siempre saquen el outlet del acuario y pueden la palabra es pueden dos horas después pueden cebar el canister de esta manera entonces cuando ustedes aprietan acá el agua va a empezar a entrar por el inlet y va a empezar a salir aire por acá cuando salga aire por acá que ustedes escuchen es que ya el canister se está llenando de agua y apenas el agua empieza a salir por el outlet ustedes pueden conectar el canister esa es una alternativa otra alternativa para los canisters que no tienen el cebador es que simplemente sacan el outlet succiona y ya por grave empieza a bajar el agua por el inlet llena el canister y apenas se esté subiendo el agua por acá ponen el canister y lo prenden pues ponen el outlet y lo prenden de esta forma se coloca un canister recuerden en serio es muy importante leerse el manual porque cada marca especifica la altura máxima del canister desde la base ellos siempre hablan desde la base del canister desde el cabezote hasta el nivel del agua espero que les haya servido este acuatic y los que estén en Colombia recuerden que todos estos canisters los pueden conseguir en nuestra tienda y bueno espero que estén muy muy bien cualquier duda que tengan no lo hacen saber por favor en sus comentarios porque la idea es hacer varios videos sobre los canister entonces si me van poniendo las dudas ahí los vamos a tener en cuenta para unos próximos videos que estén muy bien que estén muy bien ¡Gracias!